Mucha paciencia, mucha paciencia. Ale, porque dicen que todos vamos a poder tener nuestra camiseta, pero van a tener que pasar unos cuantos días. Claro, lo que pasa, Romy, es que mucha gente se quiere ir de vacaciones con la camiseta. Ah, claro. Sí, sí, tenerla cuanto antes. Y la culpa es de todos ellos, Ro. La culpa es de ellos. Gracias a Dios es de todos ellos. Sí, claro, son los culpables de que sigamos viviendo la fiebre mundialista y que se traduce en lo que veíamos recién y se traduce en la Navidad. ¿Te pasó a vos, seguramente? En tu casa levantaste la copa y empezaste a cantar, dale campeón. ¿A quién no le pasó? ¿Quién no lo hizo? Bueno, Messi arrancó tempranito ya con este posteo de Antonella, bailando. Mirá. Así era la previa, ¿eh? Porque este lo posteó temprano, tempranito. Se arrancó ahí en la casa de la familia Messi-Rocuzzo en Funes. Hoy contábamos que tuvo que hacer dos posteos, porque cuando hizo el primero, no la robó Antonella. No la robó. Lo tuvo que volver a subir. Lo tuvo que volver a subir. Ay, ay, ay. Se vio eso y se vio la foto de la familia, no mucho más. No decidieron compartir mucho más en redes sociales. Ahí va a haber una fiesta, ¿no, Ale? Mañana la fiesta, mañana la fiesta, ahí precisamente en la casa. Esta es la foto con el rebrito de Navidad, esto es todos los años. Hoy decíamos temprano la Navidad más feliz de la vida de Messi. No creo que le erremos, por más que él no nos contó, él no nos dijo que es una Navidad más feliz. Lo intuimos. Lo intuimos, lo intuimos porque ya algo parecido había dicho en la Navidad pasada, después de haber ganado la Copa América. Así que imagínate ahora, después de ser campeón del mundo. ¿Quién más? ¿Quién más estuvo festejo? ¿Quién querés? Porque tenemos el menú, todo surtido. ¿Hugo Di María? Dale, dale. Bueno, acá hay mucha producción, Romy, ¿eh? Mirá, metete ahí, metete en la mesa familiar. Salí, Angelito, dale, que es una sorpresa para vos, dale. Ahí sale, Angelito. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Mirá, mirá, tenés paciencia. La Copa de Fondo, ¿se dan cuenta de la decoración, no? Sí, a contrarreloj, dale, porque en un par de días tuvimos que organizar todo. Le metieron con todo. Jorge Lina Cardoso, que es la esposa y quien posteó todo esto, tuvo mucho que ver, ¿no? Mirá, el himno. Ahí se quiebra, ¿eh? Ahí se quiebra, Angelito. Y ahí aparece Jorgelina, mirá. Y empiezan a batir palmas. Toda la familia. Bueno, y esta es otra sorpresa. No terminó ahí. Pará, pará, ¿pero él es una sorpresa para Di María o para los músicos? Bueno, claro, los músicos postearon después que estaban como locos. Pero para Angelito también, esto fue prácticamente en el momento, cuando cortó el himno, apareció esta banda para acá tocar el tema que ha pasado en la inmortalidad. Y ahora, el muchachos, no creo que se haya quejado a nadie de los vecinos, ¿no? No. Invítenme, en habrán dicho. Claro, mirá qué lindo momento. Todos con la camiseta de la selección argentina. Bombo, redoblante, trompeta para ponerle un condimento extra al festejo navideño de la familia Di María Cardoso. Mirá, mirá, mirá cómo estaba, Angelito, ¿eh? Y algo que te va a gustar a vos, mirá los platos, Romy. A ver. Esos que está siempre en la organización, en el detalle, en la decoración. Mirá lo que fue esto. Con la copa, impresionante. ¿Cuántos comensales? A ver, dos, cuatro, seis. Bueno, acá hay más de 25 comensales, ¿no? Más de 25 platos. Con la copa, con los detalles en dorado. Qué belleza, ¿eh? Con los platos navideños, con la copa de fondo también. Con las estrellas, ¿no? La verdad, debe haber sido una noche inolvidable para Ángel Di María, su esposa que estuvo detrás de la organización y, por supuesto, toda la gente que lo ayudó. Que Jorgelina siempre se encarga de arrobar, ¿no? Uno solamente tiene que meterse en la cuenta de Instagram y se da cuenta, además, todas las personas que formaron parte de esta Navidad. También me animo, aunque no hablé con Angelito, la Navidad más feliz de su vida. Pero, por supuesto, y me imagino también la de Julián Álvarez. Bueno, Julián vivió una linda Navidad, pero atención, porque no lo están dejando tranquilo. Mirá, esta es la casa que tiene Carlos Paz. ¿Tiene una casa en Villa de Carlos Paz? Yo tampoco lo dejaría en paz, ¿eh? Y bueno, no, Rob, pero en algún momento va a haber que cortar, ¿no? Bueno, salió a sacarse fotos con la gente, con los chicos, con las chicas. Es que el que no pudo venir a la 9 de julio, Ale, o a la puerta de la AFA. Sí, yo me voy a ir. Mirá, mirá lo que es. Y te digo una cosa, ¿va a ser así hasta que se tomen el avión para Europa para continuar? Y en Europa también, ¿eh? En Europa, bueno. Sí, hay algunos que no van a poder caminar en ninguna parte del mundo. Pero por los argentinos. Sí, claro. Por los argentinos, claro. Ahora, ¿te cambia o no te cambia ser campeón del mundo? Cuando muchas veces estos chicos decían, sobre todo Messi, sobre todo Di María, te cambio todos los títulos que gané en Barcelona por ganar la Copa del Mundo. Mirá si no te cambia la vida. Mirá si no te cambia la vida. Bueno, así Julián también accedió a la requisitoria de los fanáticos y la verdad estuvo muy bien. Gracias.